El aeropuerto intercontinental de Querétaro abrió cuatro corridas más por la temporada vacacional debido a la demanda de los paseantes. Con estos vuelos que han incrementado sus salidas, se pretende dar abasto a los más de 25 mil usuarios que circulan por este mes en este centro de vuelos. Querétaro-Dalas, Querétaro-Monterrey y Cancún-Querétaro, Querétaro-Cancún son las corridas que se abrieron por la temporada. Está bien, eso fomenta más trabajo aquí para las personas. ¿Y con estos vuelos crees que vengan más visitantes? Si hay más vuelos aquí, yo quiero pensar que sí, hay más oportunidad de venir para acá. Bueno, pues mientras sea turismo es beneficio para todo el estado, entonces me imagino que, supongo que está bien. Para los habitantes representa beneficios, pues los turistas dejan una derrama económica importante para la entidad. Yo pienso que es bueno para el estado, que haya mayor posibilidad de que lleguen. ¿De dónde ha visto gente que viene? Pues he visto gente de... son estadounidenses, me imagino. A finales de enero se regresarán a las corridas normales, ya que hay destinos como Cancún que han triplicado su afluencia con cerca de mil pacientes diariamente en ida y regreso. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.